Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Player, que no ustedes saben que mi canal es su canal Y bienvenen gente a un nuevo video del canal, gente, esta vez les voy a poner la solución definitiva al error de Just Dance 2016 Bueno, primero que todo necesitamos una memoria, yo voy a usar en este caso una USB como la vemos ahí Y ahí está Just Dance y todo, pero yo la voy a formatear Iniciar, ahí está, yo la voy a formatear para hacer todo el procedimiento desde el comienzo Bueno, primero que todo nos descargamos este archivo en la descripción que se llama PackWi Le damos clic derecho y extraer aquí Pero como el mío está en inglés lo voy a hacer Start Here Y ya está empezando a extraerse Y aquí vemos que hay una carpeta que se llama PackWi Y lo que tenemos que hacer es mover la carpeta que se llama Apps La copiamos o la cortamos como la prefieran Le abrimos Disco extraíble F y la pegamos en la carpeta Apps Vamos a esperar a que se termine de pasar Bueno, una vez que ya esté terminada vamos a pulsar nuestra memoria para retirarla de forma correcta Y que no se añade ningún archivo Clic derecho en la memoria, es pulsar Bueno, ahora vamos con la consola Bueno, una vez retirada nuestra memoria la metemos en el Wii Tenemos que meterla en la parte de abajo como viene ahí Y ahora vamos a encender la consola Bueno, aquí tenemos ya nuestra consola encendida Recuerden que tienen que tener su consola pirateada Y tener el Homebrew Channel Como hicimos en el tutorial anterior Que lo borré para hacer este mejorado Nos vamos al Homebrew Channel Ya estamos aquí en el Homebrew Channel Y si pasaron la carpeta Apps Necesitan que les salga la carpeta de Find My Wii Estos dos programitas son los que necesitaremos Este para cargar los juegos y este para hacerlo de los CIO Bueno, cargamos Esperemos que cargue el Find My Wii Aquí lo tenemos Presionamos app varias veces para que el control no se nos apague Y miren, el control está encendido Ahora vamos a instalar CIOs Y esperemos que cargue Usamos, hundimos A Hundimos A Y ahora necesitamos tener internet Como dice, para presionar para instalar con red Necesitamos Wi-Fi obligatoriamente Porque si lo instalamos sin red puede haber más errores Entonces hundimos A Les recomiendo el CIO de 2X Que es el mejor que hay Le hundimos La versión 8 Porque esta es la 9, 10.1 y la 10.0 Son para Wii U Escogemos la versión 8 Escogemos IOS 57 Revisión 59 18 Hundimos A Y sale que hay IOS Y vamos a instalar primero el 249 Y hundimos A Y dejamos eso por default Y hundimos A Hundimos A otra vez Y esperemos a que se instale Este pequeño programa Yo voy a ponerlo en pausa A esperar que sale Bueno miren Ahí sigue descargando Y miren que el control no se apaga Constantemente Tienen que hundir a una o dos veces Para que su mando no se les apague Porque la mayoría tiene error Que cuando está haciendo esto Se les apaga el mando Y yo les recomiendo que hundan Seguidamente para que no se les apague Bueno y como aquí vemos Todavía sigue instalándose Descargado, hecho Instalación Se está terminando de instalar El Find My Week Yo hundo A dos o tres veces Para que el mando no se me apague Instalación hecho Y bien Regreso aquí Y luego le damos de nuevamente Instalar IOS Esperamos a que cargue Hundimos varias veces A Esperamos a que siga cargando Si el control se apaga Como dije anteriormente Hundan A varias veces No es que el control se apaga Un momentico Y tenemos que hundirle A muchas veces Para que prenda Como dije anteriormente Seleccionamos el D2X La versión 8 Y ahora como vamos a instalar Los CIO 250 Perdón Instalamos este El CIO 58 Le damos A A Hundimos la flecha de arriba Y ahí ven IOS 250 Hundimos A Esto lo dejamos por defecto Hundimos A Y ahí empezará A instalarse Yo voy a cortar A esperar que se instale Bueno Ya está terminando 25, 26, 27 Instalación hecho Y cuando ya esté Le damos aquí a salir Y como ven No regresará Al Homebrew Channel Pero Ahora lo que tenemos que hacer Es darle al botón Home Y apagar Apagar nuestra consola Y ahora vamos a la PC Bueno Ya hemos volvido A meter la memoria En la PC Y ahora estamos aquí Cerramos todo esto Y miren Aquí tenemos El YouTube Que en la descripción Les dejaré un video De como descargar Aquí lo tenemos Son 5 partes En esta carpetita Le damos a la primera Clic derecho Extraer aquí Tendrá una contraseña Que la contraseña Esta que ven ahí Que dice Rafford Esa es la contraseña Y si esa contraseña No le funciona Le dejaré en la descripción El link de descarga del juego Del video Desde el juego Y la contraseña Ahí mismo Si miren La contraseña Es evidentemente La misma ahorita Que aparece en el archivo Y como ven Aquí estará Extrayéndose Toda la contraseña Aquí la tienen Toda la contraseña En mayúscula Y tienen que escribirla Despacio Porque yo me equivoqué Como unas 5 o 6 veces Escribiendo la contraseña Y Les recomiendo eso Que la escriban bien Como dice ahí R A P 7 H O R Todos mayúsculas Y Siempre atento A ver si es que Mal oye Y bueno Mientras el juego se trae Les explicaré una cosa Bueno Aquí en el pack Wii Lo abrimos Y habrá un programa Que se llamará Wii Backup Manager Oyeron Ese es para cargar Los juegos del Wii Y si no lo encuentran En la carpeta Pack Wii Es porque Como recuerdan Anteriormente Movimos la carpeta Apps Y dentro de la carpeta Apps Está el Wii Backup Manager Verdad no Este si lo tienen que Dejar aquí en el escritorio Porque este es para Explicarles A como meter El UseDance 2016 Ahí se está pasando El juego El Perdón El Bueno Y una vez que se haya Extradido Determinado Nuestro UseDance Ya podemos borrar Estos Archivos Punto Rar Y nos quedará Esta carpetica Con este archivo Si les da error al abrir Es porque eso está bien El archivo está bien Vamos a abrirlo A ver que nos sale Si les da error al abrir Error al abrir Perdón Error al abrir Es porque el archivo es .iso Y creo que el WinRar no lee archivo .iso Y si lo intentamos extraer Tampoco servirá Entonces como dije Si ya sacaron El Wii Backup Manager De la carpeta Apps Lo abrimos Aquí tendrán La de 32 y 64 bits Como mi computador Es de 32 bits La abrimos Recomiendo que le den Clic derecho Y ejecutar Como administrador Vamos a esperar Que cargue Si les pide permiso Como esto Le damos a que si El que dice Win32 Es de 32 bits Y aquí dice Win64 Para 64 bits Esperemos que cargue El Wii Backup Manager Aquí lo tenemos Y vamos a revisar Que letra Es nuestra memoria Nuestra memoria es F Y para hacerla Otro pequeño recordatorio Tenemos que revisar Que nuestro JustDanceSass.iso Por eso le estoy dejando El video este Mira Aquí dice JustDance JD2016 Wii.iso Eso es lo que necesitamos Y ahora vamos Al Wii Backup Manager Ahí Y le damos a Archivos Añadir Esperemos a que cargue Vamos al escritorio Y buscamos aquí El Juice Banes Que está en la carpeta De JustDanceSass By Raffle Lo abrimos Y aquí está Muy bien Lo seleccionamos Lo palomeamos aquí Le damos al juego Y si no le sale Las carátulas Le damos a Carátula Actualización de carátulas Mostrada Y cargará Y bueno Ya que tengamos Nuestro juego Nos dirigimos aquí Donde dice Unidad 1 Le damos a Donde dice Activo Y vemos que Nuestra memoria Es letra S Si le pide Que no es Directorio WBFS Le damos a Yes Y ya Y aquí Y vamos de nuevo Archivos Y aquí le vamos a Transferir A unidad 1 Y esperamos que Termine De transferir El JustDance 2016 Esto demorará depende de la velocidad de su PC, como mientras si tiene 1GB de RAM, que es totalmente malísima, va a demorar más o menos unos 15 minutos. Así que esperemos a que pase el tiempo juntos. Ahí ya van 2,07GB de juego, en total el juego pesa 4,11GB y ya va por la mitad de falta en unos 20 minutos para terminar. Y apenas terminen nos dirigiremos a la Wii para hacer otros pasos más. Yo creo que este va a ser el único video de mi canal que dure más de 5 o 6 minutos. Ya actualmente llevamos 10 minutos, entonces este video va a durar como unos 12 o 13 minutos. Y creo que es el único video del canal que va a tener una duración así más o menos larga. Y entonces, yo voy a esperar que termine de pasarse el juego. Da por 56,57 prácticamente. Y bueno gente, una vez ya terminado, esto quedará así. Esto quedará así, ya podemos cerrar. Miren, los CIOs que necesitan son CIO 57, ahí mismo lo dice. Y bueno gente, ahora vamos aquí. Vamos a la memoria. Y como ahorita decía que no existía una entrada WBFS. Miren, quedó ahí y ahí quedó el juego como vimos al comienzo del tutorial. Quedó esto. Quedó Apps. Dejemos esas apps por si algún error o algo. Y el configurable USB lo abre. Siempre va a ser para cargar los juegos. Así que nunca debemos borrar ni el configurable USB lo abre. Ni el Find My Wii. Ahora vamos a retirar correctamente nuestra tarjeta de memoria con el derecho de pulsar. Y nos vemos en la consola. Encendemos nuestra consola. Vamos al Homebrew Channel. Ahí tenemos el Homebrew Channel. Vamos a comenzar. Es que tengo que pausar el video porque como tengo el celular sostenido. No me deja mover el dedo del Wii. Y no puedo cargar nada. Bueno abrimos el configurable USB lo abre. Aquí es para seleccionar nuestra memoria. Y acá nuestra SD. Vamos a seleccionar la USB que es lo que yo hice. Seleccionamos el Jazzden que es el único juego que tenemos. Le damos a Opciones. Recarga de iOS bloqueada. La apagamos. Seleccionamos el iOS 250. Y reparar error 002. Encendido. Le damos a Save. Que significa guardar. Y a Start. Y esperemos a que cargue nuestro Just Dance 2016. Bueno gente. Y si le sigue dando error. Vamos a solucionar este pequeño error. Si le sigue dando error. Vamos a mostrarle el cuaderno. De donde les estoy hablando. Si le da un error que se quedan los punticos ahí. Y no sale. Vamos a ir al ordenador con nuestra memoria. Y a reparar este error. Vamos a ir a la PC. Vamos a la PC. Insertamos nuestra memoria. Abrimos la memoria esa. Borramos lo de WBFS. Si lo borramos. Esperemos a que se elimine. Ya después que se haya borrado. Vamos al WeBackup Manager. Vamos al WeBackup Manager. Recuerden que si tienen esos 32 bits. Escogen Win32. Y si tienen 64 bits. Win64. Esperemos a que cargue el WeBackup Manager. Y una vez que llegue cargado. Buscamos el Just Dance. Donde lo tenemos guardado. En mi caso yo lo pasé al escritorio. Proton Kotak de 2016. Lo seleccionamos. Le damos a transferir. Y le damos a punto. Aquí donde dice eso. Le damos al escritorio a asustar. Y esperemos a que termine. Y una vez que llegue a terminar. Cerramos el WeBackup Manager. Y como lo ponemos en escritorio. Nos dejaron un archivo con el nombre. Youth Day 2016. Y vamos a hacer lo que hicimos en el paso anterior. Le damos a añadir. Añadimos el que acabamos de crear. Que se llama Youth Day 2016. El 10 y 6. Ya saben. Unidad 1. F. Y lo pasamos. Le damos así. Y lo pasamos. Y si no funciona. Después de este. Le traeré otra solución a ustedes. Si no les funciona este. Claro. En lo personal. Le recomiendo. Para que más le funcione. La opción 2. Que fue la que hice yo. Que. Convertí en juego en punto SIA. En que al punto SIA. Convertí en juego en punto. Hizo yo mismo. Lo convertí yo mismo. En punto SIA. En punto ISO. En punto ISO. Perdón. Y así me dio más. Más posibilidades. Miren que si. Que como yo lo convertí en punto ISO. Voy a dejar todo en normal. Y lo voy a gastar. наjo de esto. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Y bien. Que así también sale. Por eso les recomiendo. Que ustedes mismos. Lo conviertan. En punto ISO. Si te gustó el video dale like, compártelo Compártelo Y no olvides suscribirte a este canal Cada vez somos mayas Estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores Soy PlayerX Gracias por ver el tutorial Y adiós, 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 adiós Gente de Youtube Espero que estén bien y adiós